Muy bien. Buenas tardes a todos. Pues es un gran honor y gusto para mí presentar al expositor de hoy, el doctor Carlos Coello. El doctor Coello trabaja en el área de algoritmos bioinspirados para problemas de optimización mono y multiobjetivo. Y una premisa en los algoritmos bioinspirados, sobre todo los que trabajan con el concepto de fitness, es que el fitness siempre se maximiza. Entonces, el doctor Coello ha llevado también esa premisa a su vida profesional. Él obtuvo el doctorado en la Universidad de Tulane en 1996 y actualmente es investigador titular 3F, el máximo nivel posible en el Simvestat. Ha recibido diversos premios, entre ellos el premio de la Academia de Ciencias, que es la máxima distribución que se otorgó a investigadores de 40 años o menos. Eso fue en el 2007. También recibió el premio IEEE Kiyo Tomiyasu en el 2013 por sus contribuciones en esta área de algoritmos bioinspirados para problemas mono y multiobjetivo. Recibió en el 2012 el Premio Nacional de Ciencias y Arte, que es la máxima distinción que un científico mexicano puede recibir en México. En el área de ciencias físicas, matemáticas y naturales. En el 2016 recibe también la máxima distinción de la World Academy of Science en el área de ciencias de la ingeniería. También por sus contribuciones en esta área del conocimiento. Y más recientemente recibió el premio Luis Elizondo, que lo administra el Tecnológico de Monterrey. En este caso, en el área científica y tecnológica de este reconocimiento. El doctor Coello también registra un número elevado de citas a sus publicaciones. De hecho, el doctor Coello acumula más citas que cualquier departamento de ciencias de la computación en todo México, incluyendo al CICES, por supuesto. Entonces, pues, sin más, cedo la palabra al doctor Coello para su exposición. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Y, bueno, voy a parar tantito la cámara y voy a compartir pantalla para iniciar. Ok, supongo que ahí se puede ver mi primer acetato. Bueno, esta plática que les voy a dar es una plática que originalmente preparé por allá del 2018 para un evento al que me invitaron en España. En donde yo quería hacer la reflexión del tipo de investigación que se estaba haciendo en esta área, en la que he trabajado durante más de 25 años, que se conoce como optimización evolutiva multiobjetivo. Obviamente voy a definir el área, voy a hablar un poco de qué es lo que se hace aquí. En particular voy a tocar tres temas, algoritmos, porque es el área en la que he trabajado más. Voy a hablar un poco de escalabilidad y voy a hablar un poco de hiperheurísticas, pero en espacios continuos, no en espacios discretos, que es donde más se han utilizado. Y un poco en la plática voy a deslizar algunos comentarios que tienen que ver con usos y costumbres que se han desarrollado en esta área, con los cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero que son difíciles de combatir. Y un poco la reflexión de qué es lo que yo considero que debería de hacerse en términos de áreas, de temas de investigación futuros, dentro de esta área en particular. Entonces voy a empezar por los conceptos básicos. Un problema multiobjetivo, en caso de que no estén familiarizados con el concepto, es aquel en el cual, en vez de optimizar una función objetivo, quiero optimizar dos o más, aquí son K en este acetato, y posiblemente esas funciones estén sujetas también a restricciones de desigualdad y de igualdad. Sin embargo, la característica fundamental de un problema multiobjetivo es que existe algún nivel de conflicto entre los objetivos, no necesariamente todos contra todos, pero debe de haber conflicto, porque si no hubiese conflicto, yo podría optimizar por separado las funciones objetivo, encontraría una sola solución y eso ya me resolvería el problema. Entonces, al tener varias funciones objetivo en conflicto, la primera dificultad que encontramos es que la noción de óptimo ya no es la misma que en optimización global, en donde aspiramos a encontrar la mejor solución posible en todo el espacio de búsqueda, posiblemente sujeta a restricciones. Aquí en realidad hablamos, por lo general, de encontrar los mejores compromisos. Esta noción de óptimo, que es la que solemos usar nosotros, la propuso originalmente el señor de la portada de este libro, Francis Isidro Edgeworth, en un libro con un nombre curioso, Mathematical Psychics, que se publicó en 1881. Edgeworth era profesor de economía en la Universidad de Oxford, en esa época. Sin embargo, es Wilfredo Pareto el que generaliza el término en su libro, Cours d'Economie Politique, que se publica en francés en 1896. Él al término le llama Offer Limity en su libro, pero con el tiempo le empezaron a llamar óptimo de Edgeworth Pareto, y en algún momento quitaron el nombre de Edgeworth, por razones que desconozco, y se quedó como óptimo de Pareto. La definición de óptimo de Pareto es muy sencilla. Si yo supongo que estoy minimizando todas las funciones de su objetivo, lo cual siempre es posible, porque puedo transformar las maximizaciones en minimizaciones, entonces se dice que un vector de variables de decisión que satisfaga las restricciones, es lo que significa la F caligráfica aquí, pertenece a la zona factible, es óptimo en el sentido de Pareto si no existe otro vector factible tal que se cumplan estas dos condiciones, que sea menor o igual para todos los objetivos y estrictamente menor para al menos uno. Existen variantes de la definición de optimalidad de Pareto. Si yo quito la segunda condición y solo dejo el menor o igual, a eso se le llama optimalidad débil de Pareto, y produce más soluciones que el concepto de óptimo de Pareto. Y si quito el primero y solo dejo el segundo, a eso se le llama optimalidad fuerte de Pareto, y produce menos soluciones que la definición original. En palabras, lo que dice esta definición es que un óptimo de Pareto es una solución tal que yo ya no puedo mejorar ningún criterio u objetivo sin empeorar al menos otro. Teóricamente, si no hay información sobre las preferencias del usuario, todas estas soluciones que nos devuelve esta definición son equivalentes, son igualmente buenas. En el espacio de las variables, a todas esas soluciones se les denomina el conjunto de óptimos de Pareto. La imagen de ese conjunto, es decir, los valores de las funciones objetivo que corresponden al contenido del conjunto de óptimos de Pareto, se conoce como el frente de Pareto. Los vectores que corresponden a las soluciones incluidas en el conjunto de óptimos de Pareto, se dice que son no dominados, sin embargo, por usos y costumbres en esta disciplina, se suele usar el término soluciones no dominadas, la cual matemáticamente hablando es incorrecto, pero a nadie le importa. Se ha usado mucho en el área desde los orígenes de esta disciplina. En investigación de operaciones, por supuesto, el área de optimización multiobjetivo se empezó a desarrollar desde los años 70's. En 1970's se da el primer congreso de lo que le llamaban toma de decisiones multicriterio. Y existen ramas dentro de la optimización multiobjetivo. Para los fines de esta plática, la rama más adecuada es la de la optimización multiobjetivo no lineal. Existe, por supuesto, la lineal y la combinatoria, pero dentro de la no lineal existen un buen número de familias de algoritmos que se han desarrollado a lo largo de los años, que sin embargo, tienen algunas limitantes. Las principales tienen que ver que la mayoría de estos algoritmos generan un solo elemento del conjunto de óptimos de Pareto por ejecución. Esa solución suele estar bastante cerca de la solución inicial, del punto de partida de la búsqueda. También puede ocurrir que ejecutan varias veces el algoritmo desde puntos distintos y terminan convergiendo a la misma solución. Otra limitante es que son muy sensibles estas técnicas a la forma y la continuidad del frente de Pareto. Sin embargo, su mayor ventaja es que son algoritmos muy rápidos por el hecho de emplear información sobre el problema. Algunos requieren la derivada y más recientemente se han desarrollado métodos que requieren la segunda derivada. Por ejemplo, hay una versión del método de Newton para problemas multiobjetivo. ¿Por qué usar algoritmos evolutivos en este tipo de problemas? Además, la motivación principal tiene que ver con el hecho de que el problema de optimización multiobjetivo no lineal general es un problema no resuelto. Es decir, no existe ningún algoritmo que nos garantice encontrar siempre el conjunto de óptimos de Pareto. Existen condiciones de optimalidad, pero en la práctica es relativamente difícil poder satisfacerlas y el problema general no está resuelto en ese sentido, igual que como ocurre con la optimización no lineal monoobjetivo. Los algoritmos evolutivos, que son una técnica de búsqueda estocástica, presentan algunas ventajas para resolver este tipo de problemas. Yo diría que la principal tiene que ver con el hecho de que operan sobre un conjunto de soluciones a la vez, lo que llamamos la población. Eso le da diversas ventajas, evita que quede atrapada fácilmente en óptimos locales, en óptimos locales, en el caso de monoobjetivo, y en multiobjetivo nos permite, si manipulamos adecuadamente el contenido de la población, generar varios elementos del conjunto de óptimos de Pareto en una sola ejecución del algoritmo. Además, por su naturaleza estocástica y por la forma en la que funcionan los algoritmos evolutivos, no requieren mucha información específica del problema, en particular no requieren derivadas, no requieren algún tipo de dato específico del problema, fuera de lo obvio, los valores, los rangos de las variables, la cantidad de variables, el tipo de las variables, y obviamente las funciones objetivas. Esto entonces hace que los algoritmos evolutivos sean un tanto más robustos para optimización multiobjetivo, si bien su principal desventaja es que, dado que muestrean el espacio de búsqueda para encontrar la dirección en la que deben moverse, ese muestreo pues tiene un costo. El operar con varias soluciones a la vez tiene un costo computacional extra, por lo cual, comparados con las técnicas de programación matemática, resultan más costosos. El potencial para usar algoritmos evolutivos para resolver problemas multiobjetivo, según Goldberg en su libro muy famoso, Algoritmos Genéticos, lo hizo ver por primera vez este señor, Richard Rosenberg, que en su tesis doctoral del 67, aborda un problema que tenía dos funciones objetivo y que él quería resolver con un algoritmo genético. Sin embargo, a la hora transformó uno de los objetivos en una restricción y lo resolvió como un problema monoobjetivo. Por lo tanto, el crédito de haber creado el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo se le ha dado a este señor, a John David Schaefer, que recibió el premio de pionero en computación evolutiva hace algunos años. Él, en su tesis doctoral de la Universidad Vanderbilt en 1984, desarrolla Vega, el Vector Evaluado de Genetic Algorithm, que es considerado el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo de la historia. Es un algoritmo realmente muy sencillo que no utiliza la noción de optimalidad de Pareto en su mecanismo de selección, a pesar de que en el artículo David Schaefer cita el libro de Pareto. Es algo bastante interesante. Entonces, rápidamente les puedo mencionar una taxonomía de algoritmos para que tengan una noción de cómo ha ido cambiando el área. Tenemos lo que yo llamo los orígenes de la optimización evolutiva multiobjetivo, los métodos no-no, los no elitistas y no basados en optimalidad de Pareto. Es decir, no usan el concepto de óptimo de Pareto en su mecanismo de selección. Y ahí tenemos, por ejemplo, el ordenamiento lexicográfico, que es un método que viene de investigación de operaciones, en el cual elegimos, le damos un orden de importancia a los objetivos, y primero optimizamos el objetivo más importante sin tomar en cuenta a los demás. Y ya que tenemos una solución que no podemos mejorar para ese objetivo, tratamos de mejorar los otros sin perder la que encontramos para el más importante. Y así seguimos hasta haber usado todos los objetivos. Están las funciones agregativas lineales, que es transformar un problema vectorial en un problema escalar, sumando todos los objetivos. Normalmente se ponderan esos valores, hay que normalizar. Fueron muy populares en los orígenes del área. Está Vega, por supuesto, que ya lo mencioné, que es un método en el que se crean subpoblaciones, y se selecciona con base en un solo objetivo en cada subpoblación. De hecho, el método está pensado para dos funciones objetivos únicamente. Y es equivalente a una función agregativa lineal, si utilizan selección proporcional, que es lo que utilizó David Schaefer. Este es el método de las restricciones épsilon. Este igual es un método de programación matemática, que consiste en fijar un objetivo y otro, hacerlo una restricción. Y lo que hacen es que a través de muchas optimizaciones monobjetivo, resuelven el problema multiobjetivo. Este método tiene la ventaja con respecto a las funciones agregativas lineales, que sí puede generar porciones no convexas del frente de pareto, algo que no pueden hacer las funciones agregativas lineales. También puede lidiar con discontinuidades en el frente. Sin embargo, es muy costoso computacionalmente, y requiere calcular el punto de nadir, que para más de dos objetivos, pues no existe un método muy claramente definido, un método determinista, digamos, que nos permita calcularlo. Y, bueno, su costo se va a incrementar entre más objetivos tenga, porque tienen que optimizar en todas las direcciones, en todas las dimensiones. Luego están los llamados métodos de satisfacción de vectores de metas, que son funciones agregativas, pero no lineales. Estas tienen la ventaja que sí pueden generar porciones no convexas del frente, pero tienen la desventaja de que se requieren las metas. Es decir, requerimos un valor que sería el mejor posible para cada objetivo. Puede ser un estimado en algunos casos, pero algunos de estos métodos van a fallar si se subestima ese valor. Luego están los métodos no elitistas basados en optimalidad de Pareto, que arrancan en los años 90. Está el MOGA de Carlos Fonseca, que se propone en 1993. El NSGA de Cal Yamoydev, el primero, el Non-Dominated Sorting Genetic Algorit, que se propone en 1993, pero la versión de revista se publica en 1994 en la revista Evolution of Computation. De hecho, este es el primer método, el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo, se publica en una revista especializada. En ese entonces no existía el Transactions, o la Evolution of Computation, que comienza en 1997. Y luego está el NPGA, el Niche Parito Genetic Algorit, propuesto por Jeffrey Horn, que al igual que Cal Yamoydev, fue tesista doctoral de Golberg. Sin embargo, el NPGA tiene la peculiaridad de que este es el único algoritmo evolutivo multiobjetivo donde de alguna manera está involucrado Golberg, porque aparece como coautor del artículo. Igual se propone en un reporte técnico de 1993 y luego se publica en un congreso en 1994. En 2001 hubo una versión revisada, el NPGA II, que desde el punto de vista de diseño no es muy diferente al NPGA original. Luego están los métodos contemporáneos. Algunos de estos todavía se utilizan. Por ejemplo, el SPEA de Sitzler, el String Parito Evolutionary Algorit, que es el que introduce por primera vez una población secundaria. Este es lo que se le llama la noción de elitismo, que es retener las soluciones no dominadas que se generan. Sitzler se da cuenta que si retiene todas, el contenido del archivo aumenta muy rápidamente y eso diluye la presión de selección porque él usa la unión de la población principal y la secundaria para seleccionar y entonces propone filtrar las soluciones, hacer un borrado parcial de soluciones no dominadas en la población secundaria a través de un método de clustering. Y con eso nacen los llamados estimadores de densidad. Los estimadores de densidad lo que hacen es regular qué tipo de soluciones se producen buscando que haya uniformidad en la distribución de estas soluciones. Es decir, que los frentes de pareto tengan puntos que estén distribuidos de manera uniforme, donde uniforme suele entenderse como equidistante. Hubo un SPEA 2, que en realidad solo hace algunos pequeños cambios menores al SPEA original. El SPEA original se publica en el 99 en el IEEE Transactions on Evolutionary Computation. Fue el primer algoritmo evolutivo multiobjetivo publicado en esa revista. Y el SPEA 2 se publica en un congreso en el año 2001. Luego está el NSGA 2, que es muy diferente del NSGA original. Este es un algoritmo muy eficiente, que funciona muy bien, pero cuya debilidad es que no escala adecuadamente porque su estimador de densidad, que es un operador que se conoce como Crowded Comparison, y que es muy ingenioso porque no requiere parámetros, funciona muy bien para dos objetivos, incluso para tres, pero no está diseñado para funcionar en alta dimensionalidad, más de tres objetivos. Sin embargo, como este algoritmo tuvo su código disponible en el dominio público desde el principio, eso lo hizo muy accesible a la gente y mucha gente lo empezó a usar, además de que el algoritmo funciona bastante bien y se volvió muy popular. Originalmente se publicó en un congreso en el año 2000, pero la mayor parte de la gente conoce la versión de revista que se publicó en el año 2002 en el IEEE Transactions on Evolution and Computation y sigue siendo a la fecha el artículo más citado que se ha publicado en esa revista. Fuera de estos dos, hay muchos otros algoritmos, como PAES, que se publica también en el 99, es un algoritmo muy simple, una estrategia evolutiva de dos miembros, PESA y PESA-2, que son versiones con poblaciones pequeñas, versiones de PAES, donde cambian el mecanismo de selección a un mecanismo basado en regiones, porque en PAES el estimador de densidad está en la población secundaria, es algo que se conoce como rejilla adaptativa. El micro que hicimos nosotros en 2001, en Simvestab, el microalumino genético que usa una población de sólo cuatro individuos y funciona razonablemente bien, de hecho da resultados de calidad similar al NSGA-2, pero es hasta un orden de magnitud más rápido, nada más que requiere ocho parámetros, ese es, digamos, su principal limitante. Y hay muchos otros, la mayoría de los cuales, pues han sido olvidados, de los que se desarrollaron en finales de los noventas, principios de los dos mil. Y luego están los llamados métodos recientes, que en realidad no son tan recientes, pero variantes de estos algoritmos son los que se siguen utilizando hoy en día. Está el MOEAD, que es un método basado en descomposición, más adelante voy a explicar qué es eso. Tiene muchísimas variantes, deben haber unas 30 variantes hoy en día de este algoritmo. Luego están los basados en indicadores de desempeño, que empiezan con el IBEA, que propuso Hitler en 2004, pero tal vez el más conocido de ellos sea el SMS-EMOA, que se propone originalmente en el año 2005, y después hay una versión revisada en el año 2007. Esta es una versión del NCGA2 que usa selección de estado uniforme, es decir, no es un algoritmo genético generacional, es uno no generacional, y sustituye el Crowded Comparison del NCGA2 con el hipervolumen, que es un indicador de desempeño. Y hay otros como el HIPI, donde estiman el hipervolumen para no calcularlo y poder escalarlo, porque ese indicador es muy costoso computacionalmente. Y luego otro muy conocido, por supuesto, es el MSGA3, del cual existen ya diversas variantes, que se publica en el año 2014, en el IEEE Transactions on Evolution Computation, que es el mismo lugar donde se publicó el MOEAD, el SMS-EMOA se publicó en el Journal Europeo de Investigación de Operaciones. Bueno, siempre me gusta mostrar esta gráfica, que desgraciadamente por la pandemia no está muy actualizada, llega hasta el 2019, que muestra el número de publicaciones por año en el área, en torno a multiobjetivo. Pueden ver cómo todo empieza en el 84 con la tesis doctoral de David Schaefer, luego en el 85, él mismo publica dos artículos de Congreso, uno en el ICGA, que es ahora el GECO, y otro en el Congreso de Aprendizaje de Máquina, el prestigioso International Conference on Machine Learning, que es muy prestigiosa a la fecha, y empieza tímidamente el área en los 90's. En el 95, Carlos Fonseca publica el primer survey sobre algoritmos, sobre todo es multiobjetivo, yo publico el segundo por allá del 99, 2000, y de repente hay un despegue impresionante en el área, alcanzando picos de más de mil publicaciones por año. A veces me preguntan si las barras después del año 2011, indican que ha decrecido el interés en optimización de multitud a multiobjetivo, y la respuesta es no, no ha decrecido, lo que ha decrecido es el tiempo que tengo disponible para actualizar el repositorio de multiobjetivo, que es de donde se saca la información para esta gráfica. Entonces, después de todos estos años de investigación, con tantos resultados, tantos artículos, el área parece intimidante. Entonces, una pregunta obvia, sobre todo para alguien que quiera hacer un doctorado en esta área, y que no conoce nada del área, es, ¿qué queda por hacer? Obviamente, para un estudiante es importante que tenga un asesor, que tenga un conocimiento más o menos bueno del área, porque, de lo contrario, se pueden perder, se pueden desorientar, porque hay muchísima información, y no toda esa información es útil. Entonces, primero voy a hablar de algoritmos, porque les decía, es el área en la que yo he trabajado principalmente, a lo largo de estos más de 25 años. Muy brevemente, cada tema lo voy a tocar muy superficialmente, un poco para dar ideas nada más, de en qué dirección pienso yo que puede moverse la investigación. Primero, para entender un poco lo que se ha hecho en algoritmos, hay que entender, que la mayor parte de los algoritmos solutivos multiobjetivos modernos, se clasifican en tres grandes grupos. Los basados en optimalidad de Pareto, los basados en descomposición, y los basados en indicadores. Muy rápidamente, los basados en optimalidad de Pareto, digamos que son los que vienen, de los noventas, como tipo el MOGA o el NSGA2, que utilizan algo que le llamamos, la jerarquización de Pareto, o el ordenamiento no dominado. Eso lo que hace, es seleccionar, a las soluciones no dominadas, como las mejores, digamos las más aptas, darles mayor probabilidad de supervivencia, y las dominadas, tienen una menor probabilidad, la cual suele ser proporcional, a la cantidad de individuos, que las dominen. Estos algoritmos, además de usar este ordenamiento no dominado, usan otro componente, que le llamamos, ya lo mencioné antes, el estimador de densidad, y que evita, que toda la población, converja a una solución única. Algo que ya visoraba Goldberg, en los orígenes del área, él lo menciona en su libro, de algoritmos genéticos, que eso iba a pasar, porque los números, aleatorios en la computadora, en realidad son pseudo aleatorios, no dada la misma, semilla, siempre van a producir, la misma secuencia. Entonces, hay que bloquear, ese mecanismo de selección, del genético, para evitar, que converjan, a una solución única, y eso es lo que hace, el estimador de densidad. Se han probado, muchos mecanismos, desde el fitness sharing, que lo inventó Goldberg en el 87, hay métodos basados en entropía, están las rejillas adaptativas, como la que usa PAES, y la que usa PESA, el crowding, el crowded comparison, que usa el NSGA2, más recientemente, nos propusimos una, basada en conceptos de gráficos, que se conocen como coordenadas paralelas, en 2016, y existen otros, hay otros métodos menos conocidos, más, un poco más exóticos. ¿Cuál es la limitante principal, de esta familia de algoritmos? El limitante principal, es la escalabilidad, conforme incrementamos, el número de objetivos, tendríamos que aumentar, exponencialmente, el tamaño de población, pues de lo contrario, muy rápidamente, todas las soluciones, se van a hacer no dominadas, y eso es malo, porque si todas, son no dominadas, entonces, estamos seleccionando, aleatoriamente, porque todas, son igualmente buenas, esto ocurre, más rápido, de lo que se pensaba, y generó, mucho interés, en el área, y por eso, hoy se llama, Many Objective Optimization, en esa área, se volvió, bastante popular, nótese, sin embargo, que hay formas, relativamente triviales, de lidiar con este problema, una de ellas, es modificar, el estimador de densidad, la otra, es usar una población, más grande, pero estas soluciones, no han sido muy populares, en la literatura especializada, la segunda familia, es muy interesante, son los algoritmos, basados en descomposición, aquí la idea, es transformar, un problema multiobjetivo, en varios problemas, monoobjetivo, que se resuelven, simultáneamente, utilizando, una búsqueda, de vecindarios, esto es lo que hace, el MOEAD, que se propuso, originalmente, en el año 2007, y le han hecho, una serie de, de variantes, como mencioné antes, para funciones, objetivo costosas, para este, problemas, con características, muy particulares, hay versiones, también para espacios discretos, porque la versión original, es para espacios continuos, nótese, sin embargo, que estos, estos algoritmos, los basados en descomposición, dependen, de una función, de escalarización, esta función, de escalarización, les va a permitir, definir direcciones, de búsqueda, a través del uso, de unos pesos, hace algunos años, esto es relativamente reciente, de haber sido 2018, 2019, se descubrió, que, debido al uso, de estas funciones, de escalarización, este tipo de algoritmos, son sensibles, a la forma geométrica, del frente de pareto, particularmente, digamos, que, pueden resolver bien, problemas, cuyo frente de pareto, se ajusta, a un simplex, entonces, haciendo cambios, muy sencillos, como por ejemplo, invirtiendo, el frente, si le dan la vuelta, a los frentes de pareto, de los benchmarks, tradicionales, como las DTLZ, y las WFG, ya no funcionan, adecuadamente, estos métodos, sin embargo, estos métodos, son escalables, en el espacio, de las funciones, objetivo, nada más, de que, si tienen más objetivos, normalmente, van a requerir más pesos, y eso regula, está relacionado, con el tamaño de población, si tienen más pesos, tienen que aumentar la población, sin embargo, aquí el aumento es lineal, no es no lineal, como pasa, en los basados, en la optimalidad de pareto, y luego, está la tercera familia, que para mí, esta es la más interesante, que son los basados, en indicadores, aquí la idea, es seleccionar, con base a un indicador, de desempeño, nótese, sin embargo, que a lo largo de los años, la gran mayoría, casi todos los algoritmos, se han desarrollado, dentro de esta familia, simplemente, usan el indicador, en el estimador, de densidad, no en el mecanismo, de selección, y aún así, se les llama, basados en indicadores, el ejemplo, más obvio, es el SMS MOA, que sigue usando, ordenamiento no dominado, pero que en vez, de usar el crowded comparison, usa el hipervolumen, el hipervolumen, es un indicador, intrigante, que fue propuesto, por Sitzler, en su tesis doctoral, de 1998, y que, tiene propiedades, matemáticas, muy interesantes, es el único indicador, que se conoce, a la fecha, que es estrictamente, monotónico, con respecto, a la optimalidad, de Pareto, eso quiere decir, que, para un conjunto, de soluciones, dado, el máximo valor, del hipervolumen, corresponde, al verdadero, frente de Pareto, en otras palabras, si ustedes, seleccionan siempre, a las soluciones, que maximizan, el hipervolumen, deberían converger, al verdadero, frente de Pareto, sin necesidad, de usar, la optimalidad, de Pareto, sin embargo, el problema, del hipervolumen, es que su costo, computacional, es muy elevado, porque, aunque aumenta, lineal, polinomialmente, con el número, de soluciones, su costo, aumenta, exponencialmente, con el número, de objetivos, para darles una idea, si el SMS MOA, que con hipervolumen, exacto, lo ejecutan, para siete objetivos, una ejecución, puede tardar, no sé, 20 horas, dependiendo, de la computadora, que tengan, y si se van a ocho, podrían ser, tres o cuatro días, crece, muy rápidamente, ha habido, mucha investigación, en torno a, tratar de disminuir, la complejidad logarítmica, del hipervolumen, se cree, que no es posible, lo han hecho, solamente, para casos particulares, y hay, algunos métodos, el que se usa más, que es el algoritmo, WFG, para calcular el hipervolumen, se basa, en trucos geométricos, y si logra, bajar bastante, el costo, pero, sigue siendo, elevado, como para ponerlo, en un algoritmo, no sé, nótese, que no es lo mismo, calcular el hipervolumen, para, como indicador, pues, para comparar, conjuntos de soluciones, que, usarlo, dentro de un algoritmo, volúntico, multiobjetivo, porque ahí lo tiene que estar, calculando a cada rato, hay otros indicadores, que si bien, no son estrictamente, monotónicos, con respecto a la optimale, de pareto, son débilmente, compatibles, por ejemplo, R2, o IG de más, pero su uso, no es muy popular, en la actualidad, teóricamente, pues, no, no son, similares, digamos, en comportamiento, un algoritmo, débilmente compatible, con uno, que, que sí, es completamente compatible, si hay una diferencia, marcada, en la práctica, no tanto, por, el elemento estocástico, en la selección, eso atenúa, bastante, la deficiencia, de, de un indicador, que sea, débilmente compatible, pero a pesar de eso, no son muy populares, hay algoritmos, por ejemplo, muy buenos, basados en R2, y, y no son populares, bueno, aquí viene, un comentario crítico, últimamente, y esto ya lleva varios años, se ha hecho mucha investigación, por analogía, en el área, esto es normal, en todas las disciplinas, tal vez aquí se ha abusado, un poco, en optimización de volutea, multiobjetivo, esto pasa, sobre todo, en el IEEE transactions, on evolution of computation, en donde, si ustedes lojean, todos los números, no sé, al menos la mitad, de los artículos, son de optimización de volutea, multiobjetivo, pero mucho del trabajo, que se publica, y muchos son de autores chinos, es realmente, una pequeña variante, de un algoritmo existente, le cambian la cruza, le cambian el estimador de densidad, le cambian dos o tres mecanismos, prueban como que variantes, meten muchos problemas de prueba, lo llenan de tablas, y pues ellos van a reportar, que los resultados, son estadísticamente significativos, pero si ven las tablas, y ven los números, van a ver que la diferencia, está a lo mejor, en el segundo, o el tercer decimal, pues entiéndase pues, que en la práctica, nadie va a usar ese algoritmo, porque le gana al NSGA2, o le gana al, salvo con todas excepciones, mucho de este trabajo, se hace de esa manera, digamos que ya le encontraron, pues el modo, hacer la investigación ahí, pero no hay ideas, muy profundas, en torno a diseño algorítmico, y yo por eso cuestionaba, cuál es el beneficio, de estas variantes, alguien las va a usar, la mayoría de la gente, no las usa, excepto cuando revisan un artículo, el revisor, si hizo una de estas variantes, le dice al autor, que compare con su algoritmo, y luego se enojan, si le gana, vale la pena realmente, usar estas variantes, muchas de ellas, no vale la pena, y aquí pareciera, que la, es una contradicción, no, la rigurosidad metodológica, derrotó a la creatividad, ahora debo decirles, que ahora enfrenté un dilema, porque yo era muy crítico, de esto, cuando estaba Kei Shintang, como editor en jefe, del IEEE Transactions, en Evolution Computation, y pues, ahora sí que me van a hacer tragar, mis palabras, porque desde enero de este año, yo soy el editor en jefe, del IEEE Transactions, en Evolution Computation, y por supuesto, que no he podido corregir, este problema, ni tampoco veo, cómo lo voy a poder corregir, es un problema, bastante difícil, porque no se trata, en sí, de la revista, sino más bien, de los revisores, y de los editores asociados, lo cual es más difícil, de controlar, pero la pregunta aquí, de fondo, para mí es, ok, dejemos que ellos hagan eso así, no voy a hacer, no puedo hacer nada, para cambiarlo, pero la pregunta es, si vamos a permitir, que se publiquen realmente, las nuevas ideas, y aquí va, por ejemplo, una, esta es una idea intrigante, de un tesista que tuve, cubano, que se fue a Estados Unidos, por allá del año 2015, este chico, que venía, del área de Machine Learning, me propone, una transformación, bastante extraña, que ahorita la estamos estudiando, con más detalle, que permite transformar, un problema multiobjetivo, no lineal, arbitrario, en un problema, de asignación lineal, y ya que está hecha, la transformación, se usa una serie, de vectores de pesos, algo similar, a una función de escalarización, y se resuelve, el problema, y resolviendo ese problema, de asignación lineal, para el cual, existe un algoritmo, de orden polinomial, nosotros usamos, el algoritmo de Kuhn-Munkres, conocido como, el algoritmo húngaro, se resuelve, el problema original, es bastante intrigante, de lo que hemos investigado, hasta ahora, todo parece indicar, que esta transformación, es equivalente, al indicador R2, al menos es muy similar, al indicador R2, por lo tanto, el algoritmo, es escalable, a cualquier número de objetivos, como pasa con R2, y mantiene, un costo computacional bajo, aún en la presencia, de muchos objetivos, claro, el inconveniente, es que genera, soluciones débilmente dominadas, igual que como ocurre, con R2, estrictamente hablando, sin embargo, este no es un indicador, es una transformación, por lo cual, este algoritmo, no pertenece, a ninguna de las familias, que mencioné, fue tremendamente difícil, poder publicar esto, en una revista, porque, lo que pedían, era que uno hiciera, lo que hace, la gente que trabaja, por analogía, o sea, no, no le daban la valía, a la idea, sino, a la metodología, y querían que mostrara, uno que ganaba, en todos los casos, cuando en realidad, lo que queremos mostrar, es que este, en una forma diferente, de resolver, un problema multiobjetivo, y si es difícil, hay otras ideas, por ejemplo, yo en lo personal, considero, que, hoy en día, más que diseñar, nuevos algoritmos, que es algo que me sigue, interesando, y que sigo trabajando, en eso, debemos entender, las limitantes, de los algoritmos, que ya tenemos, por ejemplo, hace algunos años, con un par de tesistas, doctorales que tuve, con Miriam y Raquel, intentamos estudiar, ventajas y desventajas, de las diferentes funciones, de escalarización, dado que estas se usan, en los métodos de descomposición, y también, en algunos métodos, basados en indicadores, por ejemplo, los que se basan en R2, y de este estudio, encontramos cosas, sumamente interesantes, encontramos, por ejemplo, funciones de escalarización, que siempre les va mal, y otras que son muy buenas, y que en ese entonces, no se utilizaba mucho, hay otras ideas interesantes, por ejemplo, este chico, Jasper Bruch, publicó en 2007, un algoritmo llamado Amalgam, que combina, varios algoritmos evolutivos, multiobjetivo, con un sistema, de control centralizado, hay otro, que es un amigo mío, que está en Cornell, Patrick Reed, que le llaman Borg, esta es una broma, para los fanáticos, de Star Trek, porque los Borg, era una civilización, que absorbían, otras civilizaciones, Borg, es una cosa muy rara, es la misma idea, de Amalgam, es un sistema centralizado, en el cual ustedes, pueden poner, diferentes operadores, de cruza, diferentes mecanismos, de selección, diferentes estimadores, de densidad, y lo que hace el algoritmo, es probar, todas las combinaciones, de estos componentes, básicos, y ver, cuál es la que funciona mejor, en el problema, que ustedes le ponen, este algoritmo, hasta donde entiendo, lo ejecutan, en una supercomputadora, pero ha resuelto problemas, sumamente interesantes, y algunos lo ven, como un paso, en la dirección, de lo que le llaman, el ajuste automatizado, de parámetros, que hoy en día, está evolucionando, hacia el diseño, automatizado de algoritmos, es decir, esta idea, de que tengo, todos los componentes, y que ya no es el humano, el que lo va a diseñar, sino una computadora, porque va a probar, muchas combinaciones, de componentes, la computadora, y va a producir, el algoritmo más adecuado, para ese problema, en particular, va un poco, en esa dirección, luego está el tema, de la escalabilidad, la escalabilidad, es un tema, muy interesante, que ha sido, estudiado, de diferentes ángulos, en la literatura, sobre todo, la escalabilidad, en el espacio, de las funciones objetivo, el primero, en poner atención, a este problema, de la escalabilidad, fue Marco Farina, que por allá, del 2002, define el concepto, de many objectivity, se le llama ahora, de los problemas, con muchas funciones objetivo, y él, se da cuenta, de que, conforme aumentan, los objetivos, la cantidad, de soluciones no dominadas, crece exponencialmente, lo cual, inutiliza, el mecanismo, de selección, y, propone él, una forma, de lidiar, con este problema, con una versión, una forma, relajada, de la optimalidad, de pareto, en los orígenes, del área, por allá, de 2005, 2006, habían dos tipos, de métodos, que se usaban, principalmente, los basados, en relaciones, de preferencia, que inducen, un ordenamiento, de grano, más fino, es decir, una forma, relajada, de la optimalidad, de pareto, y hubieron, varias propuestas, de ese tipo, y la segunda familia, era, la reducción, de dimensionalidad, cuando tienen, muchos objetivos, donde muchos, más de tres, suele ocurrir, que no todos los objetivos, están en conflicto, con todos los demás, entonces, en esos casos, se puede hacer, un análisis, de conflicto, entre los objetivos, esto lo hacían, con un grafo, por ejemplo, lo hacía Dimo Brokhoff, algunos, lo hacían, usando, esta técnica, de reconocimiento, de patrones, el PCA, el principal, componen análisis, pero pueden encontrar, cuáles son, los que están, en alto conflicto, y cuáles son, los que no están, en conflicto, y los que no están, en conflicto, los pueden eliminar, entonces, lo que hacían, era construir, un grafo, y por ejemplo, si tenían, siete objetivos, se encontraban, un problema equivalente, con sólo tres, los tres, que estaban, en fuerte conflicto, entonces, o hacían la optimización, sólo con los tres, y sólo hacia el final, introducían, los otros cuatro, esto se hizo, durante algunos años, después cayó, en desuso, y empezaron, a hacer otras cosas, ya más raras, se han usado, por ejemplo, técnicas de aprendizaje, de máquina, como es el caso, del algoritmo moneda, de Luis Martín, indicadores de desempeño, como lo hace el SMS MOA, y formas relajadas, de la dominancia de pareto, en el archivado, en la técnica de archivado, como es la dominancia de épsilon, todas estas, son alternativas, de las muchas posibles, en many objects, algo interesante, es que hace varios años, se pudo mostrar, empíricamente, que una búsqueda aleatoria, es más efectiva, que el NSGA 2, cuando se resuelven, problemas con más de 10 objetivos, este es un resultado, por demás interesante, porque, empezaron a salir artículos, con métodos bastante locos, para resolver problemas, con muchas funciones objetivo, y los autores decían, miren, es mejor que el NSGA 2, y yo, les decía, pues claro que es mejor que el NSGA 2, porque hasta la búsqueda aleatoria, es mejor que el NSGA 2, sin embargo, para mí, era más interesante, abordar el problema, desde otra perspectiva, lo vamos a ver más adelante, pero bueno, se desarrolló una serie de métodos, algunos muy extraños, para lidiar, con problemas de alta dimensionalidad, en el espacio, de las funciones objetivo, hay otro problema interesante, relacionado con escalabilidad, porque conforme, aumenta el número de objetivos, el número de soluciones, requeridas para muestrear el frente de pareto, crece exponencialmente, y esto no lo solemos atender, o sea, si, si es muy poco, el número de soluciones que usan, el muestreo, no es muy preciso, esto lo critican mucho los matemáticos, por ejemplo, pero para mí, una pregunta más relevante, en la escalabilidad, era, ¿cuál es la fuente de dificultad, en un problema, que tiene muchas funciones objetivo? Y esta puede ser una pregunta retórica, ¿no? Porque pueden decir, bueno, pues la escalabilidad per se, ¿no? Es la fuente de dificultad, yo no estaba tan seguro, que la escalabilidad per se, fuera la fuente de dificultad, por eso, por eso planteé la pregunta, y Chibuchi, en 2015, publicó un artículo muy interesante, en el Transactions, donde analiza, cinco tipos de dificultades, que surgen en los problemas, con muchos objetivos, incluyendo los, los más típicos, como la dificultad, para generar una buena aproximación, que eso tiene que ver, más que nada, con que usan pocas soluciones, ¿no? Entonces, es difícil muestrar un espacio de alta dimensionalidad, con pocas soluciones, con 200, con 300 soluciones, cuando requerían, a lo mejor, 2000, ¿no? Y hay otras no tan obvias, por ejemplo, se vuelve más difícil, medir el desempeño, de un algoritmo evolutivo, multiobjetivo, o medir la diversidad, por ejemplo, en alta dimensionalidad. Con Oliver Schutz, en 2011, publicamos un artículo, que nos costó bastante, de trabajo publicarlo, donde se analizan, las fuentes de dificultad, en problemas, con muchas funciones de su objetivo. Es un resultado muy interesante, que la verdad, lo encontramos por error, estábamos haciendo otra cosa, trabajando con métodos de gradiente, pero lo que encontramos, es que, pudimos, demostrar, porque hay una demostración matemática, aparte de la, de la experimental, que agregar más objetivos, a un problema, no necesariamente, lo hace más difícil. Y, resulta que, Ichibuchi, en el artículo 2015, que mencioné, en el acetato anterior, logró validar, empíricamente, esta afirmación nuestra, porque mostró, por ejemplo, que el NSGA2, puede resolver problemas, con muchos objetivos, el resolver los problemas, de NAPSAC, cuando los objetivos, están altamente correlacionados. Entiéndase, pues, es que, la dimensionalidad, per se, no es la fuente, de dificultad, de un problema, con muchas funciones objetivo. Eso depende, la dificultad depende, de la correlación, entre los objetivos. Nosotros, lo que encontramos, era, que dependía, de la intersección, de los conos de descenso, que son los que se forman, con los gradientes. No voy a dar detalles, pero no voy a dar tiempo, pero, es un resultado, bastante interesante. Hay otros temas, en torno a la escalabilidad, que yo creo que vale, la pena estudiar, por ejemplo, un estimador de densidad, que sería, una distribución uniforme, imagínense, un espacio, de 10 dimensiones, con 10 objetivos, donde los, que lo están mostrando, con 300 soluciones. Realmente, buscarían, que estudiaran equidistantes, o no, o buscarían otra cosa. ¿Cómo visualizan, un frente de pared, tan alta dimensionalidad? Hay gente, que ha estudiado eso, hay varios métodos, para hacerlo, ninguno de ellos, es intuitivo, pero hay varios. ¿Qué indicadores, de desempeño, son adecuados? Hay algunos, algunos que no se pueden usar, en alta dimensionalidad, y convendría usar, aquellos que al menos, sean débilmente compatibles, con la optimalidad de pareto, ¿no? Y que no sean tan costosos, como es el hipervolumen. ¿Y qué hay en torno, a la escalabilidad, en el espacio, de las variables? Ese es un tema, un tema del que por muchos años, nadie hablaba, hasta que empezamos, a trabajarnos, nosotros en él, hace algunos años, hicimos algún estudio, primero, en torno, a problemas, que iban, hasta, mil veinticuatro variables, en un primer estudio, que publicamos, hace varios años, y encontramos, cosas interesantes, como el hecho, de que algoritmos, que eran, no tan buenos, eran los que tenían, mejor desempeño, en alta dimensionalidad, o sea, lo que queríamos hacer, encontrar como el punto de quiebre, de algoritmos, de esa época, como el NSGA2, el SPA2, el HOMOPSO, que está basado en Particle Swan, en qué momento, se degradaban, por la cantidad de variables, como una forma, de motivar, el desarrollo, de nuevos algoritmos, para alta dimensionalidad, lo que se llama ahora, Large Scale Multi Objective Open Search, nosotros en 2013, propusimos el primer algoritmo, de este tipo, que se basa, en coevolución cooperativa, que es el método, más comúnmente usado, para optimización, a gran escala, global, con una función objetivo, este algoritmo, puede resolver problemas, multiobjetivo, con hasta 5000 variables, de decir, queríamos llegar a 10.000, pero ahí, topamos con una serie, de obstáculos, se han propuesto, diferentes algoritmos, para, gran escala, de, a partir de 2013, y, pero todavía existen áreas, poco exploradas, o no exploradas, en torno a este tema, por ejemplo, la mayoría de los que existen, de estos algoritmos, no todos, pero la mayoría, se basan en coevolución cooperativa, igual que el nuestro, pero, hay otro tipo de métodos, hay unos que les llaman, métodos de transformación, que se han usado también, en monobjetivo, yo solo conozco uno, multiobjetivo, uno que hizo Sanás Mostagín, que está basado, en transformación, en donde ponen, unas variables, en función de las otras, y hay otros métodos, que se usan, en optimización global, que son muy interesantes, que agrupan variables, y si encuentran, la agrupación óptima, el problema, se vuelve más fácil, de resolver, entonces, es un tema, este, muy interesante, y que pasaría, si el problema tuviera, muchas variables, pero también, muchos objetivos, ya hay gente, que ha hecho propuestas, por ahí, pero es interesante, porque los mecanismos, que se usan, en cada caso, son diferentes, pudieran no ser compatibles, si los juntan, y bueno, rápidamente, el último tema, del que voy a hablar, son las hiper heurísticas, las hiper heurísticas, son técnicas, que combinan, varios tipos de heurísticas, con el objetivo, de obtener, la máxima ventaja posible, de ellas, en una amplia clase, de problemas, quieren generalizar, digamos, su motor de búsqueda, la principal motivación, es, tener un motor de búsqueda, que funcione, en más problemas, y no solo en uno, como una consecuencia, del famoso, no free launch, las hiper heurísticas, se diseñaron, originalmente, para problemas, combinatorios, espacios de búsqueda, discretos, donde es más fácil, diseñar heurísticas, de hecho, hoy en día, la gente de esta área, suele diseñar, nuevas heurísticas, usando programación genética, sin embargo, se pueden usar, en multiobjetivo, y en problemas continuos, como vamos a ver a continuación, considerando, todos los tipos, de problemas, aún así, hay pocas, hiper heurísticas, multiobjetivo, por ejemplo, Edmund Burke, es uno de los pioneros, en hiper heurísticas, propuso una, por allá del 2003, extiende, un método de selección heurística, que le llaman, el reinformer, learning with taboo search, para hacerlo multiobjetivo, es un problema discreto, sin embargo, McClemon y Kidwell, en 2011, propusieron, una de las pocas, hiper heurísticas, que existen, multiobjetivo, para optimización, en espacios continuos, donde las variables, son números reales, esta técnica, se basa, en un método de selección heurística, que se modela, como una cadena de Markov, y utilizan, en sus experimentos, el famoso, benchmark, DTLZ, ¿no? el Depthile, Laumann-Sysler, Mahashi, en su tesis doctoral, propone una hiper heurística, multiobjetivo, que se basa, en una función de selección, que usa, una técnica, de aprendizaje, en línea, aquí, combina, algoritmos completos, el NSGA2, con SPA2, con MOGA, son sus heurísticas, de bajo nivel, que ella, que ella combina, Walker y Kidwell, en 2016, proponen, un, el indicator-based, multiobjective, sequence-based, hyper heuristic, que, al parecer, es el primer intento, por usar una hiper heurística, en problemas, con muchas funciones, objetivo, en este caso, comparan, tres indicadores, uno, que se basa, en jerarquías promedio, otro, basado en el hiper volumen, y otro, basado en la relación, favor, que es una, que propuso, Roald-Dressler, que no es compatible, con la optimale de pareto, y esas las comparan, con respecto, a la dominancia de pareto, en problemas, con muchas funciones, objetivo, González, son unos portugueses, proponen una hiper heurística, multiobjetivo, basada, en una función, de elección adaptativa, que elige, dentro de un conjunto, de operadores, que es la heurística, de bajo nivel, y esto, se lo ponen, al MOEAD, aquí, las heurísticas, de bajo nivel, son cinco operadores, del algoritmo, de evolución, más recientemente, en 2017, con Raquel, que fue una entrevista doctoral, propusimos una hiper heurística, que combina, funciones de escalarización, y la selección, se basa en un indicador, que se conoce, como energía S, que es muy interesante, porque mide, distribuciones uniformes, de un conjunto, de puntos, en variedades, en manifolds, en variedades, cadimensionales, porque, esto es, es particularmente, adecuado, para multiobjetivo, porque teóricamente, un frente, un conjunto de óptimos de Pareto, es un manifold, al menos así, lo consideran en matemática, ¿qué más se puede hacer, en esta área? Bueno, faltan, por ejemplo, estudios teóricos, uno de los pocos, que existen, es este, de, de, colegas de China, que tan, que es un estado muy brillante, hacen un estudio teórico, sobre la efectividad, de las hiper heurísticas, de selección, para optimización, multiobjetivo, y concluyen, que aplicar, hiper heurísticas, de selección, a cualquiera, de los tres componentes, principales, de un algoritmo, evolutivo multiobjetivo, puede acelerar, exponencialmente, el proceso de optimización, o sea, que muestran, que sí sirve, más recientemente, con, este chico, que ya se graduó, que fue mi testista doctoral, Guillermo Falcón, se combinaron, se combinaron, diferentes indicadores, de desempeño, dentro de un algoritmo, evolutivo multiobjetivo, basado en indicadores, esta también, bueno, él hizo otra cosa, también sumamente interesante, encontró una forma, de hacer pareto, compatibles, indicadores, que no lo son, aunque se tienen que combinar, con el hipervolumen, sin embargo, los indicadores resultantes, no, tienen las mismas preferencias, del hipervolumen, o sea, son indicadores diferentes, es un resultado bastante, bastante interesante, muy intrigante, bueno, algunos retos, yo considero, que el reto principal, en los próximos años, en esta área, es continuar abriendo, nuevas líneas de investigación, en el área, lo cual, no es fácil, por supuesto, esto se va volviendo, cada vez más difícil, dado el enorme volumen, de publicaciones que hay, la gran cantidad de investigación, por lo tanto, necesitamos ser, más creativos, no particularmente, los que ya llevamos, varios años, en el área, seguir esa frase, de Albert Einstein, que decía, la imaginación, es más importante, que el conocimiento, pero yo diría, que en esta área, sin conocimiento, la imaginación, puede no servirles, de mucho, algunos retos, creo que hay varios temas, que todavía, vale la pena explorar, uno de ellos, son los indicadores, por ejemplo, indicadores, para diversidad, en alta dimensionalidad, ya hablé, de la energía S, que se, se describe, en este artículo, que viene en la parte, de abajo, del acetato, pero, hace falta, más trabajo, y definir, de esa noción, de qué sería, una buena distribución, en un espacio, de muy alta, dimensionalidad, falta diseñar, más operadores, y otros mecanismos, como operadores, de recombinación, codificaciones, para clases particulares, de problemas, del mundo real, por ejemplo, está este artículo, de Kalyamoydev, donde habla, de codificaciones, para longitud variable, pero, hay otros, para funciones costosas, problemas, que tienen incertidumbre, en fin, hay una serie, de problemas, del mundo real, que son realmente, muy complicados, y que valdría la pena, para esos casos, tener algoritmos, diseñados a la medida, más que diseñar, más optimizadores, de uso general, que es lo que se ha venido, haciendo. La coevolución, también presenta, otras oportunidades, más allá, de los problemas, de gran escala, por ejemplo, se puede usar, para problemas, multiobjetivos dinámicos, aquellos, donde el frente de pareto, se mueve en el tiempo, pero, todos estos otros temas, se han estudiado pocos, la coevolución, está relacionada, matemáticamente, con algunos conceptos, de teoría de juegos, así que por ahí, también se podría, explorar, el diseño, de otros mecanismos, de selección. Entonces, creo yo, que es importante, tener en cuenta, que el conocimiento, que podamos obtener, de otras disciplinas, es lo que le da, más diversidad, a esta área, es cuando viene gente, de otras áreas, que nos trae ideas, que resultan nuevas, para nosotros, en este dominio, y que pueden resultar, sumamente interesantes, por ejemplo, en el pasado, Jonathan Fielsen, introdujo el uso, de árboles rojinegros, para estructuras de datos, que guardan soluciones, nóminadas, en un concepto, de estructuras de datos, de ciencias, de la computación clásicas, que lo traen, a multiobjetivo, y que resulta, muy innovador, porque resultan, una mejor estructura, de datos, que otras, que ya existían, como los 43, conceptos, de geometría computacional, por ejemplo, hay quien propuso, un estimador de densidad, basado en mapas, de Bono, que es una técnica, muy conocida, en geometría, poco conocida, para la gente, de multiobjetivo, conceptos de economía, han hecho algoritmos, basados en conceptos, de teoría de juegos, en fin, todo esto, enriquece mucho el área, traer conceptos, de otras disciplinas, también tenemos, que explorar, nuevas formas, de reducir, las diferencias, del trabajo, que se realiza, en el área, con respecto, al que se hace, en investigación, de operaciones, por ejemplo, los híbridos, trabajamos muchos años, en híbridos, entre métodos, de programación matemática, por ejemplo, métodos de gradiente, con algoritmos, evolutivos, multiobjetivo, Calya Moideva, ha trabajado, en el uso, de las condiciones, de Karush con Toker, condiciones de optimalidad, para determinar, criterios de paro, por ejemplo, son trabajos interesantes, que tratan de acercar, a las dos áreas, y pues, a manera de conclusión, estoy convencido, de que la optimización, evolutiva, multiobjetivo, todavía es un área, muy prometedora, de investigación, que espero, que siga activa, durante varios años más, pero tenemos, que incrementar, la diversidad de temas, en los que hacemos investigación, y tenemos, que atrevernos, a ser más disruptivos, y a permitir, que se publique, esa investigación, que es más disruptiva, y seguimos haciendo, trabajo por analogía, pues la investigación, en esta área, va a acabar, por estancarse, y eso no es positivo, si quieren saber, más del área, los invito, a visitar, el repositorio, de multiobjetivo, que no se ha actualizado mucho, en el año pasado, y este, pero tratamos de actualizarlo, de vez en cuando, si hay referencias recientes, pero no muchas, como yo quisiera, actualmente, tiene más de 12,645, referencias bibliográficas, que incluyen, 305, tesis operables, la mía fue la número 5, muchos artículos, de congresos, de revista, datos de varios investigadores, y muy importante, hay implementaciones, hay código, de dominio público, de diferentes algoritmos, y tenemos ligas, a plataformas, como Platemo, que es una plataforma, que contiene, más de 100, algoritmos, sobre todo, multiobjetivo, implementados, en MATLAB, así que, hay mucha investigación, disponible, mucha información, disponible, en el repositorio, y aquí la voy a dejar, para dar tiempo a preguntas, muchas gracias. Muchas gracias, al doctor Coello, entonces, vamos a pasar a la sesión, de preguntas, pueden abrir, el micrófono, para hacer la pregunta, o ponerlo en el chat, en lo que se va tomando, en lo que la gente se va animando, voy iniciando, yo con una pregunta, es básicamente, preguntarte, si, se ha planteado, establecer, como una, equivalencia, de heurísticas, en el sentido, de tratar de medir, cuando alguien quiera, proponer, una nueva heurística, digamos, y pues no pasa, este test, de equivalencia, esa es una pregunta interesante, hay un esfuerzo, actualmente, muy peculiar, a mí me invitaron, a unirme a él, y me uní, en lo particular, pero no pude, hacerlo con el Transactions, porque, el Transactions, tiene políticas editoriales, regidas por la IEEE, no las puedo decidir yo, es una iniciativa, de Marco Dorigo, hay varias revistas, que, han tomado, la decisión, de no publicar, nuevas meteorísticas, que ahora hay muchas, que basadas, en los lobos grises, las ballenas azules, y no sé cuántas cosas, a menos que, se cumpla, con un cierto protocolo, no solamente, en términos metodológicos, sino en términos, de la descripción, misma de la meteorística, e incluso, tienen que proporcionar, el código, Thomas Beck, en Holanda, implementó, tiene una plataforma, que la desarrollaron, sus estudiantes, donde están implementados, muchísimos de estas, meteorísticas nuevas, y han encontrado eso, que, muchas de ellas, desafortunadamente, pues son un tanto, fraudulentas, que ellos argumentan, que es una nueva meteorística, y en realidad, ya cuando ven la implementación, pues es evolución diferencial, o es PSO, pero le cambian, los nombres, a los componentes, entonces, si hay una iniciativa, en el transactions, no, pero esos artículos, suelen ser rechazados, prácticamente, todas estas nuevas meteorísticas, han sido publicadas, en revistas de ingeniería, no son ni siquiera, revistas de, de soft computing, porque no son validadas, de acuerdo a la metodología, que usamos nosotros, si ha habido intentos, fallidos hasta ahora, y por tanto, no publicados, pero yo si me he enterado, por ejemplo, Kallia Moideb, intentó demostrar, hace algunos años, de que las estrategias evolutivas, eran matemáticamente, equivalentes, a la evolución diferencial, sin embargo, no lo pudieron hacer, yo estuve trabajando, con un matemático, hace varios años, donde queríamos entender, más que demostrar cosas, la diferencia, la diferencia, en la forma, en la que explora, PSO, con respecto, a la evolución diferencial, es decir, las trayectorias, de búsqueda que siguen, pero no llegamos a nada, el que me estaba ayudando, era un doctor en matemáticas, hicimos varias intentonas, pero, es un problema, bastante difícil, entonces, encontrar equivalencias, también lo es, más bien, lo que se ha hecho, es, buscar, que lo que se propone, como algo nuevo, en realidad, si sea nuevo, que presente aspectos, que sean nuevos, y que esas características, estén correlacionadas, con un problema, en particular, que es un poco, el debate, de las nuevas meteorísticas, para que las queremos, si van a ser de uso general, cuando en realidad, lo que requerimos, es meteorísticas, para clases particulares, de problemas, eso sería mucho más interesante, pienso yo, pero bueno, esa es mi opinión, es muy respetable, para quienes trabajan, con las otras meteorísticas, yo conozco algunos, conozco aquí, la búsqueda, CUCU, no sé cómo se llama el algoritmo, CUCU SEARCH, pues es muy respetable, la otra vez, tuve un debate con él, pero, ese es un poco, el problema, de que algunas de estas, no todas, porque no se puede generalizar, son dudosas, en sí, la meteorística es dudosa, hay unas que sí tienen fundamento, y que realmente, es un algoritmo distinto, y que tienen criterios, diferentes de los que ya existen, no sé si sean mejores, pero al menos son diferentes, pero la mayoría, de las que existen, no, a mí me ha tocado revisar, muchos artículos de ese tipo, pero es un tema interesante, bien, una pregunta que hace aquí, Julio Juárez, dice, sin duda quedan temas interesantes, pero lo que se considera interesante ahora, en los moveas, se relaciona las problemáticas más complejas, por resolver, la pregunta es, ¿existirán aún low hanging fruit, en el área? Pues, yo creo que sí, pero están escondidos, hay que tener buen ojo, para verlos, sí, definitivamente sí hay, pero no son obvios, hace 20 años eran obvios, ahorita no, uno de esos low hanging fruits, tiene que ver, por ejemplo, con la diversidad, cuando Raquel encontró, la energía S, y me la mostró, dije, esto es maravilloso, yo no sé cómo nadie había encontrado, un indicador de este tipo, que además el indicador, se publicó en los ochentas, y que tiene propiedades intrigantes, no es el único, pero ese es el, el que se ha vuelto ahorita muy popular, sí hay, pero pues para encontrarlos, primero tienen que saber del tema, darse cuenta que es relevante, y tienen que moverse rápido, cuando nosotros hicimos el algoritmo este, basado en coevolución cooperativa, les digo, no había nadie trabajando en alta dimensionalidad, lo publicamos en un congreso, pero después este chico se siguió al doctorado, no sacó artículos de revista, y cuando quisimos sacar uno, ya habían tres de chinos, que ninguno era mejor que el de nosotros, pero los tres estaban publicados en transactions, y entonces ya estábamos obligados nosotros a comparar resultados con ellos, entonces sí, aquí ese es el problema, que si no lo publican rápido, va a haber un chino que les va a ganar, porque están nada más viendo que es lo que hacen los demás, pero si hay, en algunos temas particulares, unos no son tan fáciles, el problema no es tan fácil, pero tampoco es súper difícil, y tienen la ventaja de que si lo identifican, tienen tiempo para trabajar en él, porque nadie más lo ha identificado, es un problema pues como muy particular, la mayoría de los que existen, si hay gente trabajando en ellos, y es más bien, que lo que se ha encontrado, no es satisfactorio, o sea, no es un problema súper difícil, hay soluciones, pero nadie está muy contento con esas soluciones, una de ellas son los estimadores de densidad, tenemos muchos, pero nadie está completamente satisfecho con los que hay, pero aquí el problema es que tampoco está muy claro, qué es lo que queremos que haga el estimador de densidad, no es como un acuerdo común, entonces bueno, decimos, este me sirve, pues lo voy a usar para este problema, pero ya para aplicaciones del mundo real, por ejemplo, no están caracterizados los estimadores de densidad, puede haber unos más útiles para combinatorios, por ejemplo, y otros más útiles para continuos, nadie se ha tomado la molestia, de hacer esa caracterización, que no es tan difícil, eso es lo que nadie lo ha visto como relevante o interesante, porque la gente que hace combinatoria, no suele trabajar en continua, y viceversa, los que hacemos continuo, no conocemos realmente combinatoria, entonces ahí tendría que hacerlo alguien que se mueva en los dos, entonces si hay, pero les digo, están cada vez más difíciles de encontrar esos, no hanging fruit. Otra pregunta aquí es, que tenía, ahora está mucho el auge de esto, de las redes profundas, entonces, quisiera, si tienes una opinión, de lo que, en general, el cómputo evolutivo, en particular, estas técnicas de utilización multiobjetivo, puede hacer, por el área, por aprendizaje profundo, o al revés, lo que aprendizaje profundo, puede aportar a multiobjetivo, o many objectives, en este caso. Sí, pues, lo que más han intentado hacer, es lo de los hiperparámetros, en DeepLar, hay mucha gente, que ha trabajado en eso, con evolutivos, ya sea monoobjetivo, o multiobjetivo, pues, es un problema difícil, porque es un problema, de muy gran escala, o sea, el poder resolver, con 5 o 10 mil variables, no te alcanza, para el problema, de hiperparámetros, cuando hay, redes con un millón, de parámetros, pero lo han intentado, eso ha servido mucho, para extender el trabajo, en large scale, por ejemplo, Yao Shuyin, publicó, creo que, el año pasado, un artículo, donde resolvía problemas, de hasta 50 mil variables, pero era un tipo, particular de problemas, que tenía que ver, con redes neuronales, o sea, no era un optimizador, de uso general, que permitiera, 50 mil variables, entonces, si está sirviendo, un poco, sin embargo, los evolutivos, claramente, no le están ganando, a los métodos, que usan, con Deep Learning, que son métodos, son optimizadores, pues, tradicionales, ahí, por ejemplo, un gradiente, pues, es mucho mejor, en muy alta dimensionalidad, que un evolutivo, el evolutivo, no le va a ir bien, lo pueden intentar, y lo han intentado, pero, particularmente, para mí, yo no lo veo, como una buena opción, o sea, si lo quieres usar adelante, no creo yo, que sea la mejor opción, tengo amigos que me dicen, oye, no te vayas a enojar, pero los evolutivos, no les va muy bien, ¿por qué voy a enojar? Más bien, es lo que yo esperaría, que no les vaya bien, porque, por ejemplo, el Back Propagation, que se usa en redes, neuronales tradicionales, se basa en gradiente, pues, sí, en baja dimensionalidad, el evolutivo, le puede dar batalla, pero, si tienes una red enorme, dudo que le vayan a ganar, método de gradientes, y para eso, se inventaron esos métodos, para problemas de gran escala, entonces, sí, ahí, lo veo difícil, ahora, al revés, no estoy muy seguro, de cómo podría usarse, el Deep Learning, hay gente, que ha intentado usar, modelos predictivos, basados en redes neuronales, para hacer una especie, de subrogado, evitar, ahorrar, evaluaciones, de la función objetivo, yo creo que, o sea, el Deep Learning, sería muy caro, yo evalué, la otra vez, una propuesta de él, en que quería hacer eso, pues, sí, o sea, en papel se puede, pero, sería muy costoso, o sea, tendría que ver, cómo lo van a hacer, porque si no, va a salir más cara, la predicción, que la optimización, y eso, pues, es una aberración, eso va a ser totalmente inútil, en la práctica, entonces, no sé, yo creo que se va a poder usar, en la medida, en que tengamos, mayor poder de cómputo, que el Deep Learning, sí nos puede ser útil, para variantes, de los métodos subrogados, que tenemos hoy en día, que no son escalables, la mayoría, de los métodos subrogados, que usamos con evolutivos, funcionan con pocas variables, 10, 20 variables, pero si tienes un problema, con 100 variables, ahí ya no jalan, necesitas un predictor, más poderoso, entonces, ahí tal vez, el Deep Learning, serviría, pero la pregunta es, cómo hago, un predictor, que no me resulte, extremadamente costoso, algo que dé una predicción, mejor que los métodos, que existen, que son métodos, basados en matrices, que no escalan, pero que no vaya a tardar, dos días, en hacer la predicción, porque si no, tampoco me sirve, tendría que tardarse, acaso, minutos, el predictor, entonces, yo creo que vamos a converger allá, pero necesitamos, más poder de computar, para eso, gracias, una otra pregunta, del público, aquí alguien escribió algo, dice, doctor, excelente presentación, lo escribe Cristian Candelario, Aguilar, dice, doctor, excelente presentación, muchísimas gracias, muy bonita, las matemáticas detrás, una duda, cuál es, a grandes rasgos, la explicación, geométrica, y o analítica, porque un conjunto factible, convexo, facilita o permite, tener mejores resultados, a diferencia de uno que no, esa es una, ajá, pues es porque, lo convexo es bello, porque eso es lineal, y ahí ya existen, herramientas geométricas, que hicieron los matemáticos, hace muchos años, lo no lineal, pues es el mundo real, es feo, desagradable, y este, y presenta una serie de dificultades, con las que es difícil lidiar, esa es la, la respuesta corta, no, tiene que ver más con eso, les decía que hay multiobjetivo lineal, multiobjetivo lineal, pues todo es convexo, y ahí hay operadores, muy eficientes, se pueden implementar, muy eficientemente, aún en muy alta dimensionalidad, entonces, por eso, los evolutivos, no hablamos mucho, de los problemas lineales, hay problemas lineales, que sí se, se pueden resolver con evolutivos, más que nada, por la escala, o porque tienen alguna característica, en particular, que los hace más difíciles, pero esa es realmente, la razón, ahora, el, el hacer, por ejemplo, este, mapeos, eso se hizo, en monobjetivo, hace muchos años, por ejemplo, en restricciones, hay un método, que le llaman, los mapas homomorfos, que, que lo que proponen, es mapear, un espacio, no convexo, a un espacio, que sea convexo, hacen una función, de transformación, pero esos métodos, son costosos, en la práctica, porque, para usarlos, con un evolutivo, aparte de la transformación, que toma tiempo, tienen que, acomodarlo, o sea, es como partir, digamos, como si fuera, este, un pastel, y lo parten en pedacitos, y lo vuelven a armar, con una forma geométrica, distinta, no se pierde, el espacio, pero, el, el poderlo partir, involucra, una serie de búsquedas, que no son deterministas, son, son búsquedas, que las pueden basar, no sé, en búsquedas binarias, en algún método, de estos que se conocen, que son más o menos eficientes, pero que van a tener que hacer, muchas de esas, ¿no? Entonces, aunque el algoritmo, sea polinomial, lo van a tener que aplicar, un chorronal de veces, y pasa con el epsilon constraint, al final, pues, sí, sí lo resuelve, pero, tarda un día, en resolverlo, ¿no? Entonces, a lo mejor, no todos los problemas, los pueda yo resolver así, un día, con una función objetivo, que no es costosa, si la función objetivo es costosa, pues, estoy muerto, ¿no? Entonces, estos métodos de transformación, ese es el problema, no conozco yo a nadie, que haya intentado hacerlo, en multiobjetivo, porque aquí hay características, diferentes, que en el caso, monobjetivo, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir, en combinatoria, monobjetivo, existe una propiedad, que le llaman, la convexidad global, esa propiedad, lo que dice, es que, en muchos programas combinatorios, las mejores soluciones, están contenidas, en una región pequeña, del espacio de búsqueda, en no lineal, nadie ha podido demostrar, que esa propiedad exista, eso no quiere decir, que no exista, eso es lo que nadie, ha podido demostrar, que exista, pero en, en este, en el otro, en el otro tipo de dominio, ahí sí, ahí sí se puede demostrar, y hay métodos, como el GRAS, que explotan, esa propiedad, o sea, ya que saben, que existe, pueden diseñar, un mecanismo de búsqueda, que trate de explotar, esa propiedad matemática, eso lo que no lineal, pues, ustedes lo saben, aquí, todo es más difícil, desafortunadamente. Excelente, ahí respondiste, de hecho, la siguiente, la siguiente pregunta, que hacía, el estudiante, excelente, mira, yo quería preguntarte algo, aprovechando, no sé si alguien quiere abrir el micrófono, y preguntar, para no, para parar tanto, ok, en lo que, decidan, quería preguntarte acerca de, ahora que estabas hablando, de estos métodos, basados en indicadores, si, si hay alguna, propuesta, de sus rogados, sobre el hipervolumen, sí, sí hay, el hipervolumen, ya le hicieron todo, hasta el gradiente, del hipervolumen, han hecho unas cosas súper raras, eh, si hay, pero, o sea, del hipervolumen, por ejemplo, lo, para reducir el costo, me imagino que te refieres a métodos, para que reduzcan el costo, el, el más tradicional, es lo que usa, HiP, HiP, utiliza el método de Monte Carlo, porque, en realidad, los algoritmos, cuya selección, se basa en el hipervolumen, no necesitan conocer, el hipervolumen exacto, la forma en la que funcionan es, yo tengo, un conjunto de soluciones, y tengo dos candidatos, que quieren entrar a ese conjunto, entonces, meto primero, el candidato A, y calculo el hipervolumen, luego, meto el B, sin que esté el A, pues, y calculo el hipervolumen, y veo cuál de los dos, da un hipervolumen más grande, y ese es el que gana la competencia, el torneo binario, eso, pues, lo tienes que hacer un montón de veces, por eso es muy costoso, el método que usa Haipi, estima, con el método de Monte Carlo, cuál ganaría, sin tener que, que volver a calcular, todo el hipervolumen, el problema, es que, la implementación, es sumamente extraña, nosotros, de hecho, ahorita, lo estamos analizando, con un chico, que es matemático, este, porque ese algoritmo, si ustedes lo ejecutan, hasta 50 generaciones, funciona bien, después de las 50, degrada su desempeño, lo cual es antinatural, para un evolutivo, no sabemos realmente, por qué, pero le va muy mal, entonces, cuando la gente se dio cuenta, que le iba muy mal, empezaron a, a desarrollar métodos, de Many Objectives, y comparaban con el Haipi, porque ya sabían, que con que lo dejaran, este 100, ya con eso lo hacían, pues, 100 generaciones, 200, le iban a ganar, porque se va degradando, entre más litera, más se degrada, por qué, no lo sé, no hay una razón, obvia de por qué, el principio de funcionamiento, parece ser correcto, y ya alguien, hizo recientemente, solo que es poco conocido, ese artículo, pero es creo, del año pasado, Shin Fu San, el mismo que hizo el Moea, de otra forma, de estimar el hipervolumen, que sin embargo, no es muy popular todavía, ese no se basa, en el método de Monte Carlos, se basa en otra, en otro método estadístico, lo han hecho con estadística, con la misma idea, de poder hacerlo muy rápido, que no tome tanto tiempo, como calcular el hipervolumen exacto, pero ha habido poco trabajo ahí, poco trabajo, los matemáticos, los matemáticos se interesan, porque el hipervolumen, es muy seductor, cuando ya explican, uno cómo funciona, parece muy fácil el problema, pero no lo es, ya cuando lo intentan hacer, se dan cuenta que está, está bien cañón. Gracias, tenemos al menos dos preguntas, primero cedo la palabra, al doctor Olagio, a ver, hola Carlos, ¿quién me veo? Sí, aquí estoy en mi labor, creo que están los muchachos aquí, muy atentos a tu plática, yo te quería preguntar, un poquito en la vertiente, de lo que se te preguntó, sobre esto del deep learning, que ahorita es la moda, la gente quiere procesalmente usar, pero que realmente, pues esa moda es de, una cierta número de comunidades, no es pervasivo, o sea, no es en todos lados, en particular, en la visión por computadora, es más bien como una ciencia práctica, una ciencia interdisciplinaria, desde el punto de vista de la visión, de la, sí, de la optimización multiobjetivo, no me quedó claro en tu plática, la importancia de los problemas del mundo real, o sea, cómo la gente, digamos, está, yo lo veo muy encajonado, a cierto tipo de problemas, que podrían ser de juguete, o problemas típicos, que conocen los problemas, y que eso les permite estudiar las técnicas, que desarrollan, ¿no? Sí, pero no, pero no, pero no, no, sí, es cierto, o sea, los que desarrollamos algoritmos, seguimos usando los benchmarks, no problemas del mundo real, sí hay gente, que ha hecho aplicaciones del mundo real, de algoritmos, de algoritmos, de algoritmos, de algoritmos, si es de geometría, en una geometría, qué sé yo, ¿no? O sea, es cierto que no usamos problemas del mundo real para validar los algoritmos, ni tampoco es la motivación, esas dificultades de los problemas del mundo real, para desarrollar nuevos algoritmos, algo que ha sido muy criticado en el área, ¿no? Pero, así es, no lo puedo negar, ¿no? Así, así ha sido, y así, y así sigue siendo bien, es correcto. ¿Y eso no crees que pueda modificarse? No, claro que se puede, pero nadie lo ha hecho, pues, sí, por supuesto, han habido debates desde hace 20 años sobre ese tema, se han propuesto que se hagan benchmarks basados en problemas del mundo real, se ha hablado mucho, pues, nadie ha hecho nada, esa es la realidad. O sea, digamos, es una de las frutas que están ahí colgando. Exacto, sí, sí. Ah, ok, bueno, ok, yo te recomiendo que leas, hay un artículo de un chico que se apellida Picard, que se publicó este año, es un chico de Suiza, él en su tesis doctoral, hizo un sistemita que usando algoritmos evolutivos, ayuda a diseñar, no sé qué cosa de control, actuadores, o no sé qué cosa, y es una aplicación del mundo real, y en su artículo él lo que discute, es que métodos de optimización multiobjetiva, multiobjetivo con restricciones, que se consideran del estado del arte, no pudieron resolver correctamente el problema que a él interesaba, y que métodos muy sencillos, dieron mejores resultados, él propone un nuevo algoritmo, pues, pero en su artículo, lo más valioso es que él propone un nuevo benchmark, basado en este problema del mundo real que él tuvo que resolver, pero este benchmark es para multiobjetivo con restricciones, está muy bonito el artículo, muy interesante, porque es el primero que yo veo, que si está motivado de una aplicación real, y que lo pone en el dominio público, que dice, ahí está a su consideración, si lo quieren usar, esta es mi propuesta, y él critica los benchmarks existentes, porque son poco flexibles, no ofrecen la mayoría de las características, al menos de los problemas que él resolvió, entonces dice, aquí les va, esa sería la solución, que gente que tiene acceso a esos benchmarks, o que diseñaron los benchmarks, nos los dieran, si nos los dan en el dominio público, pues eso abre la puerta a que los podamos usar. Ok. Bueno, muchas gracias Carlos. Sí, nadie que. Pues entonces, si no más preguntas, pues no me queda más que agradecer al doctor Coello, por la, esta plática súper interesante, y, acá hay una constancia que le otorga el departamento, pues lo voy a leer rápidamente, dice, Departamento de Ciencia de la Computación, otorga presente constancia al doctor Carlos Coello, por su impartición al seminario, hacia dónde va la investigación y optimización evolutiva multiobjetivo, presentado en el Departamento de Ciencia de la Computación, el 22 de octubre, y firma el doctor Gilberto López Mariscal, coordinador del programa deportado. Gracias. Gracias.